La audiencia de continuación de juicio en la causa 919-2022, audiencia programada para el día de hoy, 29 de septiembre del año 2023, a las 12 del día. Dirige la presente audiencia, Alan Contreras Guamán, en su condición de juez del primer juzgado penal unipersonal de Huancabélica, para llevar a cabo el juicio seguido contra Luis de la Cruz Riveros por la presunta comisión del delito de omisión a la asistencia o familiar. La audiencia está siendo registrada en el aplicativo Google Mix. Pasamos a acreditar a los intervinientes por el Ministerio Público. Bien. Abogado de la Defensa Pública de Víctimas, adelante. Adelante. Señor magistrado, a todos los presentes, muy buenas tardes. Por la defensa técnica necesaria de la parte agraviada, defensor público de víctimas, Héctor de Vario Román y Coila, con registro número 165 del Colegio de Abogados de Huancabélica y los demás datos ya consignados en la sesión anterior. A treinta horas, señor magistrado. Bien. La señorita abogada de la Defensa Pública Penal, adelante. Muy buenas tardes, señor juez, y con todos los presentes, por la Defensa Pública Gabriela Morales Giraldes. En esta oportunidad, en apoyo de la Defensora Pública Nélida Pau Carturasma, quien se encuentra en periodo vacacional, señalando su casilla judicial electrónica 38.514 y con los demás datos ya señalados en las sesiones anteriores. Continuando con la defensa técnica necesaria del imputado Luis de la Cruz Riveros. Muchas gracias, señor juez. Bien. La señorita fiscal, adelante. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado, también a todos los presentes. Por mi quiero público, Iriana Yurit Canales Vía, fiscal de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabélica y con demás datos ya señalados en audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias. Bien, correcto. A ver, vamos a gritar al señor acusado. Luis de la Cruz. Buenas tardes, nombre y DNI. A ver, encienda su micrófono, está apagado. A ver, su micrófono encienda. Aún está apagado. A ver, en tanto, el señor acusado logre mejorar, en todo caso, busque otro equipo, en todo caso, logre encender el micrófono. Vamos a preguntar a la señorita especialista de audiencia si hay algún escrito pendiente por resolver. Buenas tardes, con el asistente, señor magistrado. De cuenta lo siguiente, que el día de la fecha, a las 11 con 48, se ha presentado una constancia del depósito judicial, señor magistrado. Muy bien. A ver. A ver, los depósitos que figuran ya registrados en el sistema son los siguientes. Depósito 20-23-04-21-01-385, por la cantidad de 3.200 soles. El depósito 20-23-060-10-7524, por la cantidad de 802 soles. A ver, la señorita abogada de la Defensa Pública Penal, doctora Gabriela, adelante. Muchas gracias, señor juez. Sí, el día de la fecha, esta parte procesal ha presentado a su judicatura un escrito en el cual se ha adjuntado el depósito judicial señalado por su despacho por la suma de 802 soles, que es de fecha 29 de septiembre del año 2023, con lo cual, señor juez, sumado el depósito judicial anterior por la suma de 3.200 soles, hacen el total de 4.002 soles, con lo cual ya se ha culminado con cancelar las pensiones alimenticias de vengadas más la reparación civil. Y se ha dado cumplimiento total a su mandato, realizado con fecha anterior, de fecha 24 de agosto del año 2023. Muchas gracias, señor juez. Bien, a ver, señor Luis, ¿me escucha? Bien, al parecer está su micrófono, ¿sabría o no se lo escucha? Pero ya lo tenemos. ¿Ahora sí creo? A ver, adelante. Buenas tardes. Sí, sí, su nombre, Irene. Luis de la Cruz Riveros, mi DNI es 77-53-70-20. Bien, gracias, correcto. A ver, a lo expuesto por la defensa técnica del acusado, la señorita, ¿su pronunciamiento? Ese señor magistrado, si bien es cierto, el hoy acusado venía adeudando la suma de 3.701 soles con 74 céntimos, al cual además se le ha adicionado la suma de 300 nero soles por concepto de reparación civil, haciendo un total de 4.001 soles con 74 céntimos como monto pendiente de pago. Sin embargo, ya con una resolución número 6, de fecha 12 de septiembre del 2023, se nos ha ocurrido a otro lado un escrito presentado al cual se ha apuntado un depósito judicial por la suma de 3.200 soles. Así también, en esta audiencia, se nos está poniendo de conocimiento que también existe otro depósito judicial por la suma de 802 nuevos soles, con lo cual, señor magistrado, en efecto, se estaría cancelando con el monto adeudado por el precitado acusado correspondiente a las pensiones alimenticias de vengas, así como de la reparación civil, por lo que correspondería emitir el autor de sobrefeimiento a favor de la citada persona por cumplimiento del principio de oportunidad. Ello, señor magistrado. Muy bien, doctor Héctor, ¿hay alguna observación? Ninguna, señor magistrado. Bien, dictamos la resolución subsidente a Huerta Vélica, 29 de septiembre del año 2023. Entonces, otros vistos oídos y considerando, primero, que la representante del Ministerio Público, en acuerdo con el abogado de la defensa pública de víctimas, ejerce la defensa necesaria de la parte agraviada, la defensa técnica del acusado, y este último, han solicitado la aplicación de un criterio de oportunidad en el proceso penal especial seguido contra el acusado Luis de la Cruz Riveros, como presunto autor del delito contra la familia y la modalidad de omisión a la asistencia familiar, tipo penal previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal. En agravio de su menor hijo inicial desde DGLA, representado en este proceso, por su madre, Amy, Catherine, Gabriel, Juanán. Siguiente, considerando el artículo 2 del Código Procesal Penal, en su apartado 6, indica lo siguiente. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1, procede de un acuerdo reparatorio, entre ellos el delito previsto en el artículo 149, primer párrafo. De hecho, dispositivo legal indica que no rige esta regla cuando haya pluralidad importante de víctimas o concurso con otro delito. Me siento considerando el acuerdo provisional al cual arreglaron las partes procesales y la siguiente, que el acusado cancelaría la deuda alimentaria ascendente a 3.701 soles con 74 céntimos más el monto indemnizatorio, fijado en la cantidad de 300 soles, que totalizaban la suma de 4.001 soles con 74 céntimos mediante depósito judicial que debía acreditarlo para el día de la fecha. Bien, al respecto el acusado ha cumplido los acuerdos a las cuales los acuerdos arribados por las partes procesales cancelando la reparación civil mediante los depósitos judiciales 20-23-04-21-01-385 y el depósito 20-23-060-10-7524 cancelándose el íntegro de la reparación civil 20-23-04-21-385 y el siguiente considerando Bien, el delito juzgado por el tipo penal previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, tiene relativo de gravedad. El acusado presenta la tenuante genérica de no contar con antecedentes penales. El acusado cumplió con reparar los daños relacionados de la parte gravedad. Y conforme ha indicado la representante del Ministerio Público, en la sesión pasada del juicio, no concurre ninguna causal de impedimento para que el acusado se acoja a esta salida alternativa, sobre todo los previstos en el numeral 9 del artículo 12 del Código Procesal Penal. Esto es que el acusado tenga la condición de un residente habitual o se hubiera acogido anteriormente a un criterio de oportunidad y lo hubiera incumplido. Siguiente, considerando el artículo 448 del adjetivo penal que regula la audiencia de juicio único inmediato, así como el acuerdo plenario extraordinario 2-2016, Slarci y J-116, no han establecido una prohibición expresa a la aplicación de un criterio de oportunidad en la audiencia de juicio único inmediato. De acuerdo al artículo 350.1 literal del Código Procesal Penal, es factible la aplicación de esta salida alternativa en concordancia con el artículo 448.3 del Código Procesal Penal, por lo que debe aprobarse el acuerdo ribado. Parte resolutiva en la aplicación del artículo 2, numeral 6 y numeral 7 del Código Procesal Penal, se declara 1 fundado el requerimiento fiscal de aplicación de un criterio de oportunidad vía acuerdo reparatorio. En consecuencia, se aprueba el acuerdo ribado entre la representante del Ministerio Público, con la participación de la defensa necesaria en la parte agraviada, la defensa técnica del acusado y este último. 2 se tiene por cárcelada la reparación civil ascendente a la suma de 4.001 soles con 74 céntimos. Que incluye el monto de las pensiones alimenticias de ventajas ascendente a la suma de 3.701 soles con 74 céntimos. Y el monto indemnizatorio fijado en la cantidad de 300 soles. El pago se ha realizado mediante dos depósitos judiciales. Depósito 20-23-04-21-01-385. Y el depósito 20-23-061-07-524. En este sentido, se dispone notificar a la representante legal de la menor habilidad a efectos de que se aparsone al área administrativa de este juzgado a efectos de que se le dé entrega de las órdenes de pago de los dos depósitos judiciales y sindicados. Tercero, se dicta auto de sobreseguimiento en el proceso penal especial seguido contra el acusado Luis de la Cruz Riveros como presunto autor de la comisión del delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar. En consecuencia, se dispone de la anulación de los antecedentes policiales. que se hubiera generado en la tramitación de la presente causa. Se exhorta al acusado a no volver a incurrir en esta clase de conductas y cumplir puntualmente con el pago de las pensiones alimenticias. Siguiente punto resolutivo. Una vez cumplido lo ordenado por este despacho, se archive definitivamente la presente causa. Algo resuelto. La señorita fiscal, adelante. Conforme, señor juez. Doctor Héctor. Conforme, ya hemos estado. Doctora Gabriela, adelante. Conforme, señor juez. Dictamos la resolución subsidente o en la abierta 29 de septiembre del año 2023 a autoristos oídos y considerando único se ha dictado resolución final. Las partes han mostrado su conformidad con los términos de dicha resolución, por lo que se resuelve. Uno, declara consentida la resolución final y se dispone al cumplimiento de todos los resultados de la familia. Dos, se dispone a rendir copia del acta de esta audiencia, conocimiento a todas las partes procesales, incluida la parte agraviada. Siendo las doce del día con dieciséis minutos, damos por culminada la diligencia. Buenas tardes con todos.